Dice así Había una vez En una rama de un árbol hermoso Una pareja de pájaros Que estaban muy orgullosos Contento cuidaban A un huevito Del cual nacería Su primer hijito Día y noche Siempre lo cobijaban Y mucho amor y cariño Al huevito le daban Hasta que una noche El viento muy fuerte Destruyó el nido Y para ellos cambió su suerte Por los soplidos Del viento malvado Los pobres pájaros Muy lejos fueron llevados Ya que lo intentaron Y a su huevito Encontrarlo no pudieron Porque se había caído al suelo Y de vista lo perdieron Por eso la tormenta Y el sol brilló de nuevo Y cerca de un charco Apareció Sanito El pequeño huevo De pronto La cascara de aquel huevito Se rompió Y entre el pasto verde Solito Blue pequeño pío Nació Solo y por la vida Con gran apego Blue pequeño pío Salió a dar un paseo De repente Apareció un gato malo Y amenazó con comerlo Hasta que por suerte Llegó a alguien a defenderlo Una perrita Blanca y negra Llamada Foxy Apareció Y al gato malo Espantó Y le dijo Al pajarito Que no lo molestara Y que por favor Se dejara Tras el susto Con el gato El pajarito notó Que su ala derecha Por un mal movimiento Se dobló Por esta situación Volar a buscar a su padre No podía Y tuvo que caminar Y caminar Unos cuantos días De un lado a otro El pobre blue pequeño pío Saltaba y saltaba Buscando a su familia Que por ningún lado encontraba A la salida del colegio Por suerte Dos chicos lo encontraron Y a mí Y deciré Que hermanitos A la casa de la abuela Los llevaron Los chicos apurados se fueron Y en una caja con agua Y pastitos lo pusieron Poco a poco El pajarito Fue su herida mejorando Por tanto amor Que los niños Le estaban dando El pajarito se dio cuenta Que se estaba curando Y que pronto podría volar Y a sus padres Poder seguir buscando También pasó Y pensó en agradecer A la familia Que pudo cuidarlo Se le ocurrió Volver un día Con sus padres Para que puedan saludarlos En familia En familia todo el tiempo Lo cuidaban Hasta que un día Con tanto notaron Que la herida del pajarito Se había curado Y Blue Pequeño Pío Por fin había volado Volando y volando Blue Pequeño Pío Encontró a sus papás Y se pusieron muy contentos Y prefiero No dejarlos Nunca más En agradecimiento Los pajaritos Vengan ahora A la mañana A visitar A los chicos Y los saludan Por la ventana Espero Que te haya gustado El cuento Ahora A descansar Y ustedes también ¡Gracias! ¡Gracias!